... transformista, bailarín... Digo, ¿qué repercusión tuvieron ustedes entre sus amigos y todo con todo este despelote? ¿Cómo hubo solidaridad? ¿Qué pasó? ¿Se movió la gente? No, sí, eso sí, 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 la gente, o sea, es como que... Tampoco es un tema tan importante, ¿no? O sea, no es que te agarró Susana Jiménez y te dijo esto, no, esto... Claro. Ni Moria, ni Mirta Legrán. Lo que sí molestó un poquito, a nosotros la gente nos adora acá en Mar del Plata, somos como la cabeza del ambiente gay casi en toda la Argentina, porque nos conoce gente de todo el país. Molestó un poquito que nos diga, a mí me molestó un poco que me diga traicionero, yo no la traicioné porque no la conozco, es buena conocida, no es mi amiga. Entonces eso por ahí molestó un poco. Y a mí me molesta, me sigue molestando que ella se ponga tan nerviosa con esto que no lo inventamos nosotros, nosotros no inventamos que ella está saliendo con... está saliendo con otro chico, no inventamos eso nosotros. Está bien, está bien. Bueno, Max y Santiago, la verdad, un gusto conocerlos, porque me cuentan de los famosos que son del show que tienen ahí. Así que, bueno, prepárense para que un día aparezca Selena Rucci. Mejor vuelve. Les agarre la cabecita y la haga toing. La peluca, dijo. Nos vamos a preparar, ¿sabés qué, Rial? Nos vamos a preparar porque se nos acaba de ocurrir una idea. Todos los años elegimos a una mujer como reina de los... Cuidado. Ahora te vamos a elegir a vos. ¡No, no! ¿Por qué? No, no podés discriminar. No, no podés discriminar. No, hagan una cosa. Póngalo en internet. Si me eligen en internet, iré. Yo no quiero ser impuesto. Pero ¿por qué hay reina y no rey? Rey, rey, rey de la comunidad gay. www.pinapweb.com Ahí va a estar la encuesta. ¿Querés que Rial? Jorge, te hago una pregunta. ¿Le tenemos que pagar a vos este espacio televisivo como dijo ella o a ella? Porque ella dijo que le teníamos que pagar a ella. No, de mi parte nada, nada, chicos. Es más, les agradezco yo que haya estado ahí. No, no, arreglen con ella. Yo no. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, de verdad. Gracias a vos. Gracias. Ahí está Maxis.